de el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Y justamente en el evento Prospectivas 2021, organizado por el profesor Benigno Alarcón y su equipo del CEPIC de la UCAP, participó la nutricionista venezolana Susana Rafale. Susana Rafale ha sido reconocida, ha sido incluida en la lista de las mujeres inspiradoras e influyentes del año 2020, difundida por la BBC y en la cual se destaca, se trata de hacer un reconocimiento a las mujeres que marcan la diferencia, las mujeres que tratan en medio de todas las dificultades y las vicisitudes de seguir sembrando la esperanza. Y ese es el caso de Susana, quien participó ayer también como ponente en este evento Prospectivas. Bienvenida Susana, enhorabuena por el reconocimiento anunciado en el mes de noviembre gracias por estos minutos para Unión Radio. Gracias Vanessa, siempre es un gusto hablarte, te sigo, te escucho, y que estar aquí es un privilegio también para mí. No, por favor, para nosotros siempre lo es Susana. Susana, y empecemos por lo que vemos porque el contraste parece grande, los anaqueles están llenos, pero ¿los estómagos están llenos o están vacíos? Los estómagos están vacíos en la gran mayoría de personas y esto nos ha preocupado mucho porque entendemos y apreciamos mucho que haya habido cierta apertura y flexibilización en algunos aspectos macroeconómicos que han permitido a ese sector empresarial venezolano no tan maltratado durante años, respirar un poco y reanudar actividad, pero el hecho de que eso sirva para llenar las demandas de burbujas de población muy privilegiada no pueden convertirse en el retrato y en el mensaje que pasemos. Venezuela ahora mismo es un país que continúa con un desplome de más del 70% de su Producto Interno Bruto Agrícola. El hecho de que los anaqueles estén llenos de comida no significa que la oferta alimentaria total del país sea suficiente. Recientemente la FAO publicó la semana pasada el panorama de la seguridad alimentaria en América Latina y muestra una brecha, un déficit en la oferta agregada de alimentos para el país de 30%. Vanesa, esto dicho en palabras normales, quiere decir que si la cantidad de alimentos disponibles ahora mismo en el país se repartiera en partes iguales, quedan más de 9 millones de nosotros sin poder comer. Ahora, el principal problema entonces es de producción nacional, de desigualdad de lo que se produce, de lo que se importa, todo. La seguridad alimentaria tanto de una familia como del país reposa sobre tres grandes pilares. La oferta, la capacidad de que uno tenga acceso a eso y cuarto, la capacidad de poder aprovecharla una vez se va a ir en alimentación efectiva. La oferta alimentaria total está en descenso hace muchos años y el hecho de que haya habido cierto aumento en la producción de la industria y de la agroindustria no significa que la oferta sea suficiente. Lo segundo, el acceso a este alimento que está disponible está muy deteriorado físicamente por las restricciones en el acceso a gasolina. Y segundo, porque el trabajo perdió su valor efectivo. Ahora mismo el salario mínimo del venezolano no alcanza ni para comprar nueve huevos, el 0.4% de la canasta básica. Así que el hecho de que estén disponibles los anaqueles, los anaqueles y la comida no significa que esté accesible ni que sea suficiente para todos nosotros. Y el tercer punto que no es despreciable en los últimos meses es que así la oferta esté allí y nosotros pudiéramos accesarla, no tenemos gas para cocinar ni agua. Entonces realmente es un menoscabo absoluto como nunca antes de la situación de seguridad alimentaria del país. Ahora, Susana, ¿qué estamos comiendo en ese contexto con esos tres elementos que has descrito? ¿Qué estamos comiendo y cómo estamos comiendo? Las grandes mayorías. Las burbujas comen, por supuesto que nada le falta. Sí, a mí me dolió mucho unas respuestas a un tuit que yo puse el día de la alimentación. Porque nosotros llevamos como cáritas una encuesta a nivel familiar, mientras estamos evaluando a los niños y eso, hacemos algunas preguntas consistentemente para ver la tendencia. Y hay una en la que uno pregunta si estás comiendo cosas que no quisieras. Y el 76% de las familias de las parroquias más pobres del país nos contestan, están comiendo cosas que preferirían no comer jamás. ¿Cuáles son esas cosas? Pero entonces yo pongo ese tuit y me contesta un señor, sí, pero el otro 30% está comiendo en bodegones. Y ese es el gran drama. Entonces fíjate, las familias más empobrecidas están ahorita con un montón de alimentación basado en algún almidón, generalmente la harina de maíz para las arepas, el pan y la pasta, y algo quizás pero muy marginalmente la fruta de temporada y algún grano o proteína barata, eventualmente sardina. Pero ni siquiera los que reportan comer proteína animal, bien sea sardina, pollo, carne, es mucho menos del 35% que es el límite por debajo del cual. La metodología universal de medir el consumo de alimentos da ese alimento como un alimento olvidado en el patrón. La proteína animal es un alimento olvidado en el patrón alimentario del venezolano, de la mayoría de nosotros, y lo mismo las verduras. Nadie quiere comprar hortalizas si no le alcanza el dinero. Claro, claro, quedan en el último lugar, ¿no? Las hortalizas quedan en el último puesto. Entonces, esto es un drama no solamente alimentario, sino desde el punto de vista nutricional está muy comprometida la calidad de la alimentación en estos momentos. Ahora, Susana, estamos conversando con Susana Rafale. Eso es lo que estamos comiendo en general. Estamos comiendo menos, haciendo menos comidas. ¿Cómo compramos esos pocos alimentos a los que podemos acceder? Sí, yo mencionaba ayer, no sé si tú estuviste en el evento, cómo todas esas estrategias que las personas ponen en marcha cuando no tienen la certidumbre de poder comer, las fuimos registrando. Las más leves desde el 2016 ya bajó el venezolano el número de comidas que hace al día, el tamaño de las porciones que come. Es un venezolano que se está acostando posiblemente sin una comida o con hambre. Y también hemos registrado mucho, y en este caso me duele mucho decir, que el miembro familiar más sacrificado es la mujer anciana. ¿Por qué? ¿Por qué es la mujer, la adulta mayor? Es la adulta mayor. Si no es suficiente, privilegian a los niños más pequeños, a las mujeres embarazadas y a los hombres que salen a trabajar. Las ancianas se quedan por fuera. Yo pienso que además, a diferencia de los ancianos, es porque siempre ha sido así tradicionalmente, antropológicamente eso está descrito en toda América, que la mujer es siempre la última en comer. Entonces, ya cuando eso ni siquiera es suficiente, comienzas a comer cosas que no quieres comer, como me lo preguntaba. Nos mencionan mucho, por ejemplo, no hay para el aceite, entonces se compra pellejos de pollo para sacarle la grasa. La gente está comprando mucho la mortadela y las salchichas estas que venden al detalle sin siquiera marca ni registro de ingredientes. Además, parecen estar cubiertas por plástico, Susana, quienes las hemos comprado, bueno, realmente casi incomible. No es la tripa de buena calidad digerible, sino es una cosa que... Y lo que yo lamento, Vanessa, es que eso uno pensaría y el propio mecanismo del sistema alimentario venezolano, quien lo esté controlando, pensará que eso es la proteína barata. No es barata, esa es la proteína más cara del mundo. Y te voy a decir por qué, porque las enfermedades crónicas que está generando este patrón de alimentación ahora, con semejantes pellejos y proteína y grasa mala que estamos comiendo, le va a suponer al sistema sanitario nacional entre 200 y 260 dólares por adulto dentro de 20 años. Es carísima, carísimo el costo de comer así. Pero además, para mí es evidente que el sistema de priorización es claramente contradictorio. A mí las personas que me conocen y que saben que yo tomé esta bandera en defensa de los venezolanos más pobres y vulnerables, me envían videos, y entonces yo tengo mi teléfono lleno de videos de camiones de carne entrando a los hoteles de Benetur y no tenemos proteínas ni en los presidios, ni en los hospitales públicos. ¿Cómo es posible en el hospital de niños que una comida sea mi gajón de arepa con esta mortadela? Claro. Entonces, yo entiendo que el Estado ha tenido ciertas, no muchísimas restricciones últimamente en el gasto público por efecto de las sanciones. ¿Realmente las sanciones están impidiendo, están afectando de esa manera como para impedir una política nutricional? Sí, yo estoy convencida que sí, la cobertura de los CLAP en la misma encuesta que llevamos nos bajó del 97% en algunas parroquias en las que se llevaba muy bien a 40, 43%. Pero es a donde voy. El poco dinero de gasto público que se tiene no se prioriza adecuadamente. Entonces, sí, eres un Estado restringido en cuanto a su capacidad de gasto público, pero lo poco que le está entrando no lo invierte adecuadamente. ¿Qué habría que priorizar, Susana, en el punto en el que nos encontramos? ¿Por dónde priorizaría a Susana Rafale? ¿Qué áreas jerarquizaría? Yo, si tuviera ahorita mismo las arcas públicas en mis manos, priorizaría tres cosas. Primero, la población en situación de dependencia tutelada por el Estado. Es decir, la alimentación en presidios, en consejos de protección, en hospitales públicos, en cenifas. Segundo, todo el dinero que se pueda tener para distribución de alimentos en el sistema educativo, lo pondrían los simoncitos, lo pondrían en los hogares de cuidado diario, que se llamaban antes y ahora se llaman los cenifas, y en los servicios de salud materno-infantil y de control de niños sanos. Antes, allí era donde se identificaba el niño en riesgo y mitigabas que la crisis del país se llevara por delante a dos generaciones de niños. Si en lugar de montar todos estos CLAP, haciendo distribuciones alimentarias, según un padrón electoral, si hubieran concentrado en los servicios de control de niños sanos, no tuviéramos el retardo del crecimiento que estamos acusando. ¿De cuánto es el retardo de crecimiento que ustedes han podido evaluar, Susana? En las peores parroquias llega a 33%, es decir, 33 de 100 niños que vienen a Cáritas con desnutrición aguda ya vienen con su crecimiento retardado. Es decir, los recuperamos de morir, pero los egresamos sin que sean niños saludables. Esto es un niño que ya se rezagó. Susana, es un daño irreversible, el que usted lo comentaba también el día de ayer en la intervención en el evento del OCAP. ¿Los daños son irreversibles? En algunos programas muy rigurosos, muy meticulosos en otros países, en los que metes al niño casi en un cocún de agua potable, afecto, comida y estimulación psicomotora, esto se puede revertir. Pero si mantienes al niño en el mismo ambiente, no, esto no se revierte. Los mejores programas en donde esto se ha podido revertir disminuyen la prevalencia de retardo en el crecimiento, aproximadamente en 1.20% al año. Es decir, que en lo que ya se montó Venezuela en términos, o en lo que ya se desplomó en términos de retardo de crecimiento, nos puede tomar como 30 o 32 años revertirlo. 30 o 32 años revertirlo si se tomaran medidas ahora, Susana. Entonces, tenemos esos daños irreversibles, por una parte. ¿Hemos perdido esperanza de vida también por la mala alimentación? Sí, hemos perdido cuatro años de esperanza de vida. Hemos perdido del potencial de dos generaciones de niños del año 2014 para acá. Son dos generaciones porque lo que se puede hacer por un niño se tiene que hacer en sus primeros mil días de vida. Y lo tercero y cuarto que yo te diría que hemos perdido en términos de capital del país es los recursos naturales no renovables que se están espilfarrando enormemente en el arco minero, en cada derrame que nos toca ver. Y por último, la hemorragia de talento y de venezolanos que se nos van cada día por la frontera. Perdimos el bono demográfico, la pirámide poblacional está deformada, así que yo creo que esto ya llegó el momento en que uno tiene que parar y reconocer que, como tú escuchaste ayer, todos los dijimos en diferentes lenguajes, cada uno en su lenguaje técnico, Venezuela tocó fondo y no podemos permitir estabilizarnos en el fondo y hacer de toda esta precariedad algo más eficiente. Cuando hablas de estabilizarnos en el fondo es que podemos seguir como estamos, ¿sí? No podemos quedar así, es que nos podemos quedar así, como vive Cuba, o peor, Cuba está viviendo mucho mejor que nosotros, pero igual son niveles de precariedad importantes y que no son admisibles en ningún país, pero menos en un país que vivió de otra forma apenas hace cinco años y que pudiera estar mucho mejor. Susana, usted hablaba del temor, nos quedan tres minutos de conversación, usted hablaba del temor de que la emergencia humanitaria venezolana vaya quedando en el olvido, como tantas que escuchamos en el mundo. ¿Realmente estamos en ese riesgo ya? Sí, estamos en ese riesgo ya. Sobre todo lo veo porque la financiación del plan humanitario de respuesta sigue disminuyendo. En general, yo he visto en las emergencias en las que he estado asignada que cuando se abre, se estrena, se rompe el celofán de los mecanismos humanitarios internacionales en el país, suelen ser respuestas humanitarias que al principio captan mucha atención, mucho financiamiento, mucha respuesta. En Venezuela no fue así, el último plan humanitario de respuesta tuvo 34% de financiamiento y este está cerrando en 30% nada más. Y en lo que la cooperación internacional comienza a descender en Venezuela, en esa misma medida desciende. Y ahí ustedes tienen un papel fundamental, Vanessa, desciende en la cobertura de medios y desciende en la memoria. Ya empiezan a ver a Venezuela diciendo, pero bueno, cinco años en esto ya no se murieron dos. Eso es lo que asume la humanidad y ahí quedaremos entonces como la emergencia en Darfur, en el Sahara Occidental, gente que se quedó viviendo en una precariedad para toda su vida. Ahora, Susana, usted planteaba la importancia de recuperar programas alimentarios. Le preguntamos, ¿habría que reabrir las escuelas en enero, incluso con COVID-19, para que los niños puedan comer? Eso lo podría responder mejor al ver cómo va, que si estamos entrando en la segunda ola. Y eso sería muy, no es tanto por el riesgo de contagio en el propio colegio, sino lo que implica el contagio en el camino hasta llegar hasta ahí. Pero definitivamente hay otros países en los que el programa de alimentación escolar con diferentes modalidades pudo continuar. Nosotros estamos seguros que el Estado lo puede hacer. Hemos incluso, nos hemos sentado a trabajar con equipos técnicos del Instituto Nacional de Nutrición, de Cancillería, del Ministerio de Educación, para tratar de si entra el Programa Mundial de Alimentos, eso se pueda canalizar de la mejor manera. Y siempre hemos puesto a la orden a Cáritas para coordinar y hacer eso posible. Susana, pues cerremos con esto. Las perspectivas para 2021 siguen las mismas. Es decir, nos estabilizamos en el foso, como usted lo ha definido. No, nos estabilizamos allí hasta a menos que a mitad de año, a principios de año, se rescate el valor del trabajo. El Bolívar vuelve a tener valor. Al venezolano le resulte económicamente eficiente trabajar. Pero si de lo contrario, ya los medios y los resortes que teníamos para seguir aguantando esto no son suficientes y la gente se va a seguir yendo. Y la desnutrición que nos está llegando va a ser cada vez más severa y menos accesible a que podamos manejarlas nosotros. Son niños que para salvarse van a tener que recurrir a una red sanitaria muy congestionada con nuevos brotes de COVID. Así que si yo estuviera en el papel de los que están en control, verdaderamente reorientaría los pocos recursos que el Estado está pudiendo manejar a un enfoque de protección muchísimo más serio con criterios de selección centrados verdaderamente en la gente más vulnerable para poder resistir. Susana, hay persecución. Nos pasáramos un poquitito de tiempo. Hay persecución contra los actores humanitarios en este momento en el país. Yo no usaría la palabra persecución, pero hay mensajes contradictorios. Este es un Estado, sobre todo a nivel de la Cancillería, que permitió hace 18 meses abrir el canal de respuesta humanitaria aquí y que ha tenido un muchísimo mejor rendimiento con respecto a la manera de tratar a las ONGs que estamos haciendo trabajo humanitario. No entendemos por qué en los últimos dos meses los mensajes son tan contradictorios de criminalización, de quitarnos legitimidad y de asustarnos. Yo quisiera apelar a que, por favor, el Estado recurra al mecanismo que está instalado para eso en el cual él está sentado. No es posible que aquí esté la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el Estado recurra al SEBIN o al Mazo Dando para pasarnos mensajes. Eso lo deslegitima como actor de palabra y de compromiso. Sabemos que lo pueden hacer mejor y el Estado sabe que cuenta con nosotros para juntos ponerle un escudo de protección a la población más vulnerable que pueda pasar por esta crisis del país en mejores condiciones. Susana, y le preguntamos a usted, ¿la han acosado, la han hostigado por ese comentario que hacía de que se enteran los actores humanitarios por el SEBIN o con el Mazo Dando? No, verdaderamente, privilegiadamente, creo, a Caritas nunca nos han... Sí, hace dos, tres años dijeron cualquier cantidad de cosas de nosotros, pero no... En lo personal, Susana Rafali nunca ha recibido persecuciones ni nada, pero lo que le hacen a una fibra de nuestro músculo, no lo hacen a todos porque todos quedamos por miedo. Lo que está pasando con Alimenta, la solidaridad, representó que muchísimas agencias internacionales recogieran sus programas ahorita mismo en Venezuela y al final de los finales, si lo que querían era ir por el señor Patiño, que además no merece esto, se le hicieron fe a todos los beneficiarios, no solo de Alimenta la Solidaridad, sino de todas las demás agencias que están recogiendo operaciones en Venezuela en este momento. Vuelvo a repetir, esto a mí me llama la atención porque el Estado lo venía haciendo muy bien en cuanto a la coordinación de los actores humanitarios del país. Susana, muchísimas gracias por estos minutos, un abrazo y como siempre nuestro reconocimiento y admiración. Gracias. Para ti también. Feliz Navidad, Vanessa. Hasta luego. Dios te bendiga. Gracias. Igualmente para usted, bendiciones. Son las 4 y 32 minutos de la tarde. Nosotros terminamos esta conversación con Susana Rafale, nutricionista, además elegida entre las 100 mujeres más influyentes del año 2020.